Abogada de la defensa que ha sido apoderada está indignada por la farta de objetividad del Ministerio Público de investigar esta situación donde están envuertos no dos menores, tres menores. De que el Ministerio Público al momento de recibir una denuncia tiene que investigar. Y Máxime, cuando le envían un certificado médico que ha pedido a él que se le haga ese perficio, que no ha sido otra persona ajena al proceso, y él resulta que envía a certificar las lesiones de la menor, ¿y qué le dice la menor? ¿Qué le dice el médico leísta? Que esa niña padece de alopecia aguda. ¿Saben lo que es eso? Esto es una carvicie en toda esa área. Pero yo le voy a dejar en la conciencia de todos los que han satanizado a esta menor, que cometió un único error, un único error, y fue hacer ese bully que hizo con el pelo sintético, que no es pelo humano, pelo sintético, que tenía pegado a esta adolescente. Que las agresiones que recibe la menor, quien se la hace, es la niña de 14 años, porque ha sido un impacto social. Hasta yo me imparté. Cuando yo vi eso, yo me imparté. Hoy me entero de que mi hija tiene alopecias agudas, por esa declaración que dio la abogada. Entonces, el cabello que se ve en la mano de la otra joven, en un video, ese cabello es natural, ¿no? Es natural, no es sintético, porque como se pueden dar cuenta, mi hija tiene pelo natural, lo quiere detrás, porque fue pelo de adelante, que le atrapa. La sobrina mía estaba peleando dentro del liceo, con una prima de la... Entonces, mi hija salió a defender a su primo. Entonces, cuando mi hija salió del liceo, la otra chica le dio las galletas a la niña. Y me dijo, tú fuiste la tabarrona que le diste a mi prima. La galletó de lado y lado. Luego, mi hija se zapalió y la imputada, la que está apareciendo con mi hija, la mandó a la mellizas, según la declaración de mi hija, y yo a mi goma. Y ahí la arrastraron de una de raíz, le arrancaron los cabellos y le dieron un golpe en el espalda. ¿Su nombre? Rosana Mercedes. ¿Dónde sucedió el caso? En la escuela. Pedí que me enviaran la medida de coerción, la estamos imprimiendo, para en el día de hoy, entonces, solicitar un atlasamiento. Bueno, ya que, como ustedes saben, la adolescente que está imputada de este proceso tiene padre y tiene madre. En consecuencia, los padres son responsables, a prima fase, de lo que cometen sus hijos, que son menores de edad. En consecuencia, la querella que vamos a interponer debe incluir a la adolescente, que fue la que actuó en la golpiza que se le practicó a esta menor de edad, y a sus padres, que como consecuencia de su responsabilidad por la minoría de edad de su hija, deben también pagar las consecuencias de los actos aberrantes cometidos por ella. Ella, después de que le arrancó los cabellos de raíz, de hecho, a la adolescente que nosotros representamos, pues salió en un video como pidiendo, pidiendo excusa burlesca, porque eso es lo que se llama una burla campal. Tipo bullying. Una burla campal, lo que ella cometió.